Hola a todos. Bueno, estuve pensando en materiales que podamos tener de fácil acceso en este momento y yo como madre en casa, hay algo que me sirvió un montón en estos tiempos, fueron los audiolibros. Es decir, que yo mientras hago de comer estoy poniendo la ropa a lavar, los audiolibros. Y hay un canal YouTube que se llama Pandora Lectora, es una mujer colombiana que aceptó una selección de libros. Bueno, pueden ir a ver si el material y la temática les interesa, pero unos libros que acompañan muy bien. Son videos de 20 minutos cada uno y yo me los he puesto en diferentes momentos mientras estoy haciendo otras actividades y me parece genial. Alejandro Jodorowsky, sus películas iniciáticas para viajar. David Lynch, Atrapa el pez dorado. Ayuda muchísimo a despertar la creatividad, es un libro excelente. Y quisiera recomendarles un paseo por la calle Corrientes en este momento, que para justamente todo esto hay librerías abiertas y ventas de videos abiertos y la reserva, que aunque está cerrada se puede hacer un paseo por sus bordes, la reserva ecológica.